tarde. Mucha gente le llamó la atención por qué volviste a trabajar tan rápido. Me parece que tiene que ver con todo esto también que contabas antes, ¿no? Con toda tu historia. Sí, tiene que ver también que tuve que volver a recuperar mi carrera cuando volví a vivir a Argentina. Eso es interesante. Cuando estuviste con Benja todos esos años, te alejaste del medio por decisión propia, ¿no? Pero con una decisión que no me arrepiento de nada porque la gente en algún momento dijo, tira palos. No, no. No, lo decidiste vos. Yo quise tener ese modelo de familia y me... Porque vivieron en varios países. Me gustó ese modelo de familia, dedicarme absolutamente a mi familia. Siempre seguí trabajando, pero en cosas puntuales. No estuve un año entero en el lugar. ¿Y cómo era esa vida nómade? Digo, porque vivían en Chile un tiempo, después estuvieron en España también, ¿no? Era eso. Era movernos todos en bloque. Cuando volví a vivir a Argentina, dije, bueno, ya que voy a vivir fijo acá. Ahora sí quiero un programa anual, quiero volver a tener mi espacio, un horario, ¿no? Una estabilidad. Ahí empecé con Showmatch. Claro. Si bien fue algo que acordaron como familia, ¿tenías miedo de perder tu lugar en el medio? ¿O sabías que lo ibas a recuperar en algún momento? No, no, no. Uno no sabe cómo va a ser la vida. No se me ocurría, no pensaba en eso. Claro. Estabas en tu vida familiar. Sí, y con felicidad lo transité. Nunca añoré, ay, dejé de trabajar o lo que fuera. Era una decisión y para mí estaba bien. Pero bueno, después cuando volví a la vida, dije, laburo, dije, bueno, ahora quiero tener un espacio. Chau más. Chau más.